Al pasar por Casa Blanca, pasé por la morería, y vi una mora lavando a los pies del agua fría, y vi una mora lavando a los pies del agua fría, y le dije mora bella, y le dije mora linda, y deja que mis caballos beban agua cristalina, y deja que mis caballos beban agua cristalina. No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros siendo chiquitita y niña, me cautivaron los moros siendo chiquitita y niña, querrías venite a España, de buena gana me iría, y estos pañuelos que lavo donde los colocaría, y estos pañuelos que lavo donde los colocaría, lo de seda y lo fino, en mi caballo irían, y lo de menos valor, por la corriente irían, y lo de menos valor, por la corriente irían. Al pasar por unos bosques, la muchacha sonreía, le pregunta al caballero, ¿de qué te sonríes, niña? Me sonrío que estos bosques, mi papá cazar venía, ¿cómo se llama tu papá? Se llama José María, y un hermano que tengo, se llama Juan María. Madre, 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 madre mía, abre ventanas y puertas, balcones y galerías, que en cuenta traerá mi esposa, traigo a mi hermana querida.